Me sigue pareciendo sub-re-a-li-sta Sub-realista ¿Vale? Que el único manga actual Romántico que Tiene una relación coherente Ha sido Kaguya No cuento Tawawa y cosas así porque No son actuales, no lo que he leído En la actualidad, ¿vale? Ha sido Kaguya O sea No puedo ni empezar a describir Porque esto es tremenda Subnormalidad a niveles Erosféricos ¿Vale? No puedo No tengo ni ganas, ¿vale? Porque esto es basura O sea Todo esto es por la puta enfermedad mental que tiene Japón No me extraña que vaya desapareciendo de poco a Japón Hay que ser puto daño a celebrar, tío Es flipante, tío Es putamente flipante O sea, el capítulo ¿Vale? Atentos Va de Bueno Uzaki está a punto de Forzar a Senpai ¿No? Senpai está flipando Pero obviamente Bueno Mide 1,20 la hija puta O sea ¿Vale? No Y el 1,80 Como que No, ¿vale? Así que literalmente La tiene encima de la cama ¿No? Y por fin Uzaki le dice Vete a tomar por culo Hijo de la remil puta ¿Por qué no me estás Reventando contra el muro? ¿Vale? Por fin se lo dice en la puta cara Y Senpai Por fin le dice en la puta cara Y es que Podría resumirlo Un segundo Lo voy a poner, ¿vale? Eh... Es algo antiguo, pero ¿Dónde estás? Aquí Bueno, es un buen Bueno, es un clásico, ¿eh? Atento Así no te lastimas Cuando la besas Pensás que soy puto Si no sos ¿Por qué no me la pones? Si te gancho Te rasgo la concha Hasta la nuca, Betty Voy a tener que editar Este puto vídeo Solo para borrar Una parte del puto vídeo Me da igual Eh... Se puede resumir En eso Tal cual En eso No Entonces cuando Senpai Le dice básicamente Que le quiere Empotrar hasta máximo ¿No? ¿Qué es lo que debería pasar ahora? Que se besen ¿No? Y... Esto Pasaríamos de ¡Pum! ¿Vale? A esto De esto ¡Pum! Beso ¡Pum! Corta Corta negro Y ¡Pum! Ya está No tienes que enseñar Nada Pero no Después de esto ¿No? Senpai Le coge la mouse ¿No? ¿Será un abrajo? ¿No todo chungo? ¿Todo guapo? ¿Todo bonito? ¿No? Y en vez de chuscar Se lo declara con esto Lo peor es que Uzaki diría Sé que es así de pendejo O sea No puedo ni empezar a describir Qué puto retraso mental Cree que debe casarse con alguien Sin siquiera Probar si tienen química en la cama Así que Paso de escribir Porque esto es una gilipollez Enorme Me voy a callar ya Y lo toman por culo Manga de mierda Manga de mierda